Shalom, shalom Bienvenidos para todos, cada uno de ustedes bienvenidos aquí a Roca Eterna desde Hain City Central, Florida Central Y vamos inmediatamente a comenzar este estudio Shalom a todos los hermanos, shalom Quisiera hacer una oración antes de comenzar, antes de iniciar Padre de Abraham, de Isaac y Jacob El Elohim Kadosh, el único Elohim verdadero Nosotros a ti te damos todo el honor y todo el esplendor, Padre Y reconocemos que no hay otro como tú, Padre amado Te damos gracias, Padre amado, por este momento, por este tiempo Por esta noche, mi Rey Y venimos acercándonos delante de ti a través de los méritos de nuestro Santo Maestro Y Rabino Yeshua, el Mesías de Israel Abba Buscándote, mi Rey, que seas tú el que impartas la revelación Que desentendimiento, que prepares los corazones de todas las personas, mi Rey Kadosh En este tiempo que nos ha tocado vivir, Padre amado Para que todo esto sea de edificación, mi Rey Para todo tu pueblo Israel En la dispersión, mi Rey Todo lo que hacemos, Padre amado, lo colocamos ante tus pies Para que se haga tu voluntad y no la de nosotros, mi Rey Kadosh Gracias, Padre amado Bueno, hermano Antes de ir a la discusión de la parasha Estamos notando como Siempre hay algo en la parasha semanal Que es un reflejo de lo que está aconteciendo en el mundo No es de extrañarnos que la semana pasada Estábamos hablando de Nacimiento de Ishmael De las hazañas de Ishmael De cómo era descrito por el mismo Malaj Elohim Que le da el nombre a Agar Como no le dice Él va a ser un hombre indómito Va a ser un hombre salvaje Va a ser un hombre No muy buenas Con no muy buenas características Y En esta semana Tenemos el nacimiento de Isaac El hijo de la promesa Es bien interesante No sé cuándo ustedes captan Que cuando se está leyendo La aquedad Específicamente Que lo leemos Los sidur la mañana Cuando Hashem le dice Toma a tu hijo A tu único Al que amas Y se lo repite En varias ocasiones Y uno dirá Pero Pero es que Abraham Abinu también amaba a Ishmael Y siempre se refiere Hashem Hacia Isaac Como tu único Y esto es bien interesante Porque Estamos viendo Como la descendencia de Isaac Está siendo atacada Fuertemente Ahora por también parte De la otra familia de Ishmael Ayer recientemente Yemen le declaró La guerra a Israel Yemen es un descendiente De Ishmael Estamos viendo Como yo recibí Una noticia Hace como dos horas atrás En el canal 24 de Israel De que El presidente De Estados Unidos De aquí Está diciendo Que los días De Netanyahu Están contados Y estamos viendo Un cambio De postura Drástica Y como Prácticamente Todas las naciones En el mundo Se están yendo En contra de Israel Y esto es para nosotros No nos sorprende Porque hemos visto La trayectoria Que lleva Todo este país Pero también sabemos Las consecuencias De la decisión De El liderato De este país De irse En contra De Israel Así que hermanos Es tiempo Realmente De ajustarse Todo Porque Es como una montaña rusa Todo lo que estamos viendo Esta parasha Que tiene conexión Con el evento Los eventos Que estamos viviendo En estos días Bayerá Se sitúa Luego De la Del decirle Que sí A Hashem En cuanto a lo que es La circuncisión De parte de Abraham Abino Bayerá Es bien interesante Porque Cuando Yo extraje La La gematría El valor numérico Del título De la parasha Significa Completado Sinónimo De la palabra Completado Y nosotros Vamos a ver Como este tema De la De la circuncisión Va una y otra vez Desde la pasada Para allá Nuevamente A esta semana Porque tenemos Circuncisión Con Yitzak La semana pasada Fue Abraham Abino Fue toda su casa Incluyendo Ishmael Hoy tenemos En esta semana Tenemos a Isaac Tenemos lo que es El pacto Tenemos lo que es El miniam O la congregación De los justos Que se está buscando También dentro De las ciudades Que van a ser Destruidas O sea que este pacto Una y otra vez Aparece Y les digo esto Esta es mi opinión Claro está La ventana De poder realizar Todas estas cosas Se va cerrando Todo esto Se va cerrando Las cosas Que estamos viendo Cómo están cambiando Esto va a traer Una repercusión Muy grande Para el país Donde nosotros Estamos viviendo Así que Es importante Que usted pueda No solamente entender Lo que está ocurriendo Sino Actuar Moverse Moverse Porque De nada Nos sirve Que nosotros Nos enteremos De que Oh si Esto va a ocurrir Porque ya lo estudiamos Y lo leemos Y se queda Simplemente En una discusión No funciona De la discusión Debe moverse Entonces A la acción Y ahí es donde Nosotros debemos Avanzar Inmediatamente No congelarnos En el momento Que no se nos dé El frío olímpico Porque Perdemos la oportunidad Entonces Estar completo O estar completado Asimismo Estaba Abraham Había tomado Esta decisión Había caminado 24 años Antes de dar El paso De la circuncisión Ya siendo Una persona Mayor Pero Con la promesa Que le dio Hashem Quedó Totalmente Rejuvenecido También Su esposa Sara Y es bien Interesante Que Sara Es mencionada Se le cambia El nombre Creo que lo vimos La semana pasada Y esto Es algo Para analizar El nombre El cambio De nombre De Sara Tanto con El de Abraham No solamente Hashem Estaba escogiendo Abraham También estaba Escogiendo A Sara Para que su Su forma De ser La manera Que ella sea Recordada Siempre En todas Las generaciones Si Abraham Era el gran Padre De la fe También Ella va a ser Una madre Para todo Israel Y todos Los descendientes De Israel En el mundo Entero Pero No se habla Mucho De Sara Simplemente Abraham Abraham Pero Sara Estaba ahí No se dijo Nada de Agar Después de eso Ok Ella va a tener Un hijo También Él va a multiplicarse Se va a convertir En una persona Poderosa Pero Sara Es la importante Agar No se le cambió El nombre Agar Se quedó Como Agar A Sara Ahí Se le dijo Sara Ahora es diferente Ahora tienes Una nueva misión Vamos a estar Trabajando Con la metodología También Específicamente Con estas esferas Con las esferas De convenio Justicia Y bondad Honor Y vergüenza Y espacio Sagrados Todo eso Son los temas Que nosotros Estamos viendo En esta porción Que nos ha tocado Estudiar Bien Primeramente Sabemos que Al tercer día De la circuncisión Según nos dice La lectura Del texto Tercer día De la circuncisión Es el tercer día Donde más Está dolorido Toda la zona Todo el área Y es bien Incómodo Imagínense Si la anestesia Que hay en estos tiempos Con la medicina De aquel momento Abraham Tenía que estar Bien incómodo La tradición Dice que Hacía calor Y que por eso Abraham estaba Sentado Al frente De su tienda Cuando se percató De que habían Tres personas Que estaban Allí Cerca de él Mirándolo Vamos a ponernos En los pies De Abraham En este caso Recuerden que Abraham vive En una zona Que allí Hay personas Cananeas Lo que viven Son básicamente Paganos Y Abraham Es la luz En medio De aquella Oscuridad Y aquellas tinieblas Que se encontraba Aquella tierra Tenemos que tener En consideración Que Abraham En el futuro Le va a decir A su mayordomo Eliazar Busca una hija Una esposa Perdón Para mi hijo Y yo no quiero Que tú tomes Ninguna mujer De aquí De los cananeos Así que Abraham Estaba bien consciente De que sus vecinos No eran Santos No eran Gente Vamos a decirlo así Que Hashem Está buscando Ese tipo de personas Vamos a ver Como en el futuro Hashem va a decirle Elimíname a todas Estas personas Que están allí Y Abraham Le hace hincapié Eliazar Búscame Una mujer De mi casa Vete allá Viaja a Aram Viaja a lo que Hoy en día Es Siria Y busca una esposa Para mi hijo Estos son los vecinos De Abraham Abraham Está funcionando Vuelvo y digo Como una entorcha En medio de la oscuridad Y él está pendiente Según dice La misma tradición De cuanta persona Pasaba cerca de su tienda Poder invitarlos Para agasajarlo Para lavarle los pies Para brindarle agua Quizás un bocado de pan Y luego que todas Estas personas Quedaban satisfechas Con la amabilidad De Abraham Que es una de las cosas Que nosotros Deberíamos estar buscando Emular La buena sombra Que tenía Que era algo Como dice La tradición Entonces Abraham Aprovechaba Para hablarle Del único Elohim Verdadero Y no De los dioses Falsos Que estaban De la sanación De la sanación Por todo Lo adolorido Que se encontraba Abraham Por lo que ya Nosotros conocemos Pero que también Estaba allí Uno con el nombre Sagrado Uno con el nombre De Hashem Y nosotros sabemos Que Hashem No tiene cuerpo No tiene forma Pero el texto dice Que ahí estaba Hashem Y es interesante Dice en primera De Melahim Primera de Reyes 8.27 Pero es verdad Que Elohim Morará sobre la tierra Es aquí Que los cielos Y los cielos De los cielos No te pueden contener Cuanto menos Esta casa Que yo He edificado Ese Salomón Hablando Yohanan 1.18 En los escritos Del primer siglo Dice Que a Elohim Nadie le vio Jamás El unigénito Hijo Que está en el seno Del Padre Él Le ha dado A conocer Así que Nadie ha visto Hashem Según el mismo Yohanan Está diciendo El Rabí Yeshua Dice en Yohanan 20.17 Suéltame Porque todavía No he subido Al Padre Pero ve a mis hermanos Y dile Subo a mi Padre Y a vuestro Padre A mi Elohim A vuestro Elohim Y ahí estamos viendo Claramente Que hay una jerarquía Así que ¿Quién Se le está apareciendo Abraham? La contestación De esta pregunta La encontramos En el capítulo 19 De esta parasha En el verso 24 Dice Ahora Hashem Había hecho llover Sobre Gomorra Y Gomorra Sufre y fuego De parte de Hashem Desde los cielos Y aparecen dos personas Con Hashem Lo han visto antes Dos Hashem Ahí en la lectura Literal Y no es un error Es que hay En sí Dos personas Con el nombre De Hashem Un Hashem Que está En el cielo Y un Hashem Que está trabajando En la tierra Y obedece Al que está En el cielo Y ahí Y ahí usted Puede notar Inmediatamente Lo que es El principio De la agencia divina Bien interesante Porque el texto Comienza a decir Voy a descender A ver Si el clamor Que ha llegado A mis oídos Es cierto Y yo hago la pregunta Acaso Hashem De verdad Tiene que descender De donde se encuentra Él es omnisciente Cierto Y porque este Hashem Tiene que descender Y mirar Y ahí es donde uno Comienza a ver Este juego De palabras Que cambia De primera persona A tercera persona Que este Hashem Que tiene que descender Pues no es omnisciente No se está hablando Entonces Del padre Sino de aquel emisario Que carga su nombre Ese ángel especial Por decirlo así Ese ángel especial Que carga El nombre Del todopoderoso Tenemos todavía Un poquito más De pruebas En otros pasajes Vamos a ver Si lo veo por aquí No Hay una dinámica Entre los líderes De Israel De la casa de Judá Específicamente Y nuestro santo maestro Yeshua Cuando el Ribi Yeshua Le dice Que Abraham Se regocijó Porque Abraham Prácticamente lo vio Y ellos le dicen Como que Abraham Te vio Si tú todavía No tienes ni 50 años Se acuerdan De ese pasaje Creo que está en Lucas Todavía no tienes 50 años Y tú dices Que Abraham te vio Pero si lo conectamos Aquí en este momento Con quien se le apareció A Abraham En ese momento Que dice que Hashem estaba allí Y entendemos que El Mashiach Yeshua Antes de tener El nombre Yeshua Antes de verse Como el hijo De Miriam Y de José Pues tenía Sus otras misiones Y lo podemos Identificar A través de la Tanaj Allí estaba él Sin ser todavía Yeshua Porque esa misión No se ha llevado a cabo Por ahí estaba él En esencia Y ahí es donde Esto se va aclarando Todos estos pasajes Entonces Se encontraban En las planicias De Mamre Es interesante Que todos los nombres Que nosotros encontramos De los lugares De los árboles De los personajes Que están aquí En esta historia Todo tiene su significado Cuando extraemos Ese valor numérico Del nombre Por ejemplo Mamre Tiene un valor De 281 Y es igual A firmeza Todo se estaba Afirmando también En ese momento Hashem Abraham Estaba yendo A otro nivel Ya hablamos De Rafa De Sanar Que tiene que ver Con la misión De un ángel Que está allí Según la tradición Tengo que decir El día que se estaba Manifestando todo esto Era una visitación De El emisario de Hashem Con dos escoltas Pero en que momento Y esto lo hemos venido Hablando a través De todo el año En que momento Hashem tiene Visitaciones especiales Con su pueblo Tiempo señalado Verdad Las fiestas Y en el texto En hebreo dice En la moed Porque Cuando le da la promesa El ángel de Hashem Le da la promesa A Sara De que para esta fecha El año que viene Tú vas a estar Abrazando un niño En el texto hebreo Dice En la moed En ese tiempo señalado Recuerde que Una de las cosas Que le hace Sara Le prepara a los malaj Es Matza Lot También le prepara Matza Y entre Matza Y pan leudado Se utilizan Dos palabras Totalmente diferentes Y el texto Bien claro Dice Matza Y todo el mundo Sabe Que Yitzac Están haciendo Para el tiempo De Pesaj Así que Todo esto La visitación Lo que se está dando En este momento También es un tiempo En específico Es un tiempo Donde yo digo Estas son mis palabras Acá Para que se vaya Podiendo entender Es un portal Que se abre En ese momento Y ahí Hashem Hace una visitación Hashem Está visitando Por algo en específico Hay una misión Que él está Enviando A sus representantes Primero Para que vayan A ver A Abraham Como él dice Mi amigo Abraham Estos son palabras mayores Abraham Que tiene también El título De Melquisedec Y tenemos la prueba Para decir eso De como Nosotros Validar De que ese Tiene el título De Melquisedec Y Porque tiene que ver La destrucción De las cinco ciudades Que están cerca De ese lugar Entonces vuelvo Y repito Hay un portal Que se está abriendo Hay una visitación Especial En un momento De el año Según Lo que nosotros Mira yo hablando Le decimos ver El Según Lo que está escrito Por ejemplo En el libro De Tobías El malás Rafael Pues Dice Vuestro padre Abraham Se regocijó Se regocijó Esperando ver Mis días Y lo vio Y se alegró Por esto Algunos judíos Le dieron Aún No tiene 50 años Bueno Esto es lo que dije Que menciona Nuestro Rabí Yeshua Pero en el Sefer Tobías Aparece El arcángel Rafael También llevando a cabo Esta misión De sanar Si no lo han leído Búsquelo Quizás lo pueda encontrar En Youtube Y Youtube Hasta se lo lee Usted solamente Lo escucha Muy bueno Muy interesante Mensajero De la presencia Hablamos de esto Bien Un altar En Shechem Shechem Uno de sus Significados Es hombros Shechem Es Nablus En este tiempo Es donde Samaria Donde están Aconteciendo Muchas cosas En estos días Noach Adán Noach Y ahora Abraham Bien importante Estos tres Se están conectando Adán Noach Y Abraham Los tres Van a estar Levantando Altares El altar Es un lugar De dar Sacrificio También De santificar Una zona Un animal Es ofrecido Como representación Del hombre La historia Posterior Abraham Nos muestra Que Shechem Llegó a ser Un lugar De grandes Decisiones Para sus Descendientes Por ejemplo Génesis 33 18 20 Génesis 28 20 21 Génesis 37 12 17 Josué 24 1 Josué 14 27 Jueces 21 19 Primera De reyes 12 1 Y 12 25 Todos Tienen A Shechem Como lugar Principal Ese lugar No es Cualquier Lugar Shechem O Siquem Fue elegido Este lugar Como refugio Según Josué 27 Yosef Yosef Hasadik José Fue sepultado En Shechem Esperando La resurrección De los muertos Su tumba Se encuentra Allí Todavía Hoy Josué 24 32 Shechem Representa También En la vida De Abraham En lugar De una Conversión De un cambio De estatus Lugar Donde Muere El yo A dejar De pensar En sí Mismo A reconocer Al eterno Como su único Elohim Verdadero Es el lugar Donde Hashem Le prometió Por primera Vez Que su Descendencia Recibiría Toda Esa Tierra Y de la Y de la Misma Manera Como Abraham Tuvo Esa Experiencia Todos Los que En el Día Del Juicio Van A ser Finalmente Contados Como sus Hijos Tendrán Que tener La misma Experiencia Esto es Bien Bien Interesante Uno de los Sitios Más Tumulto En Samaria En la Tumba De José Hoy en Día Todo Judío Que Quiere Ir Allí A orar Tiene Que ser Escortado Porque los Árabes Están Allí Y los Árabes Casi Siempre Tratan De Linchar No sé Si se Entiende Lo que Es linchar Tratan De linchar A los Judíos Que Están Allí Si Correcto Van De madrugada Pero Miren Interesante Siempre Los Descendientes De Esaf O De Don O Amalek Haciéndole La Vida Imposible Siempre Esa tumba La han tratado De destruir Varias Veces La han Encendiado Bueno ¿Por qué? ¿Por qué Al árabe No quiere Quiere borrar La memoria De un Israelita En este caso De José Que está enterrado Allí De ese Lugar Y es que Ellos tienen Una Historia Romántica De que Ellos Eran Los Cananeos Originarios Totalmente Ilógico Los Cananeos Allí Fueron Expulsados Ellos Llegaron Básicamente En los Últimos 300 Años Y Fueron Mezclándose Vaya Indaguen La Historia Cuando El Sultán Otomano Específicamente Vio Que Israel Judá Estaba Haciendo Prosperar Para El Siglo XIX Todas Las Tierras Que Eran Arenas Dijo Déjame Traer Personas Para Que Se Beneficien De Todo Esta Industria Que Está Renaciendo Y Trajo Personas De Tunisia Tunisia Es Al lado De Libia De Argelia También Por Allí Cerca Estamos Hablando Al lado De Egipto Países Al lado Luego Se Trajo Personas Musulmanas Que Estaban En El Carcaso Allá Cerca De Lo Que Es Georgia Y Rusia Todas Esas Zonas Trajo Personas Porque Los Rusos Estaban Masacrando A Musulmanes Pues Es Otomano Ese sultán Se trajo Esas Personas Hasta El Territorio De Israel Se Mezclaron Con Egipcios Y Se Mezclaron Con Unos Sirios Y Ahí Es Que Nacen Los Que Hoy Se Llaman Palestinos No Tienen Identidad No Tienen Tierra Ancestral Que Ellos Alegan Ellos Dicen Que Israel Llegó Allí Que Los Votó A Todos Y Entonces Se Quedaron Con Sus Tierras Y Ellos Fueron Desplazados Eso Es una Mentira Y Lo Siguen Repitiendo Una Y Otra Vez No Es Hasta 1964 Que Yasef Arafat Terrorista El Que Formó La OLP Y Después Al Fatah Esa Persona Que Era Un Egipcio Fue El Primero Que Comenzó A Decir Nosotros Somos Los Palestinos Tan Reciente Como El 64 Y De Ahí Para Acá Comenzaron Utilizar El Nombre Palestinos 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 Pero No Tienen Identidad Y Eso El Mundo Árabe Lo Conoce Lo Sabe Nadie Lo Quiere En Su Territorio Nadie Le Ha Abierto Las Puertas Para Que Ellos Se Vayan Allí Ni Egipto Lo Quiere Interesante Que En Egipto Y Esto Se Relaciona Con Lo Que Identidad Con Lo Que Pasó En Che Como Quieren Borrar La Huella De Israel De Samaria De Shechem O De Siquem Egipto Estaba En Control Desde La Primera Guerra Mundial De Gaza Ellos Controlaban Todo Lo Que Allí En El 67 La Guerra De Los Seis Días Ellos Perdieron Gaza Perdieron La Península De Sinaí Y Egipto Le Dice Israel Creo Que En El 69 Danos Danos De Vuelta El Sinaí No Gaza Quédate Con Gaza Allí Están Los Llamados Palestinos Samaria Estaba En Control De Jordania Que Había Sido Creado En La Primera Guerra Mundial Esto Es Importante Esto Es Historia Y Que Ocurre El Reino De Los Hashemitas Eran Árabes Que Salieron De Arabia Obviamente Y Se Colocó En Esa Zona Por Parte De Los Británicos Y Estos Los Hashemitas Como El Rey Hussein Todas Estas Personas Dicen Ellos Alegan Que son Descendientes Directos De Mahoma Entonces Reciben Alguna Población Palestina Pero Ellos Perdieron El Control De La Guerra De Los Seis Días Todo Su Territorio Fue Parte De Israel En Ningún Momento Ellos Dijeron Vamos A Hacer Dos Estados Ni Nada Por El Estilo Ni Egipto Tampoco Dijo Eso Son Cuentos Modernos Y El Problema Es Que Esto Se Está Enseñando Y Lo Están Escuchando Las Escuelas Y El Mensaje De La Mentira Y La Distorsión De La Información Sigue Multiplicándose Multiplicándose Y Usted Lo Va A Escuchar En Sus Trabajos Si Ya No Lo Está Escuchando Lo Va A Escuchar Pronto Repitiendo Toda Esta Desinformación Y Usted Tiene La Responsabilidad Como Dijo Israel De Detener Esta Mala Información Y Decirle No No Momento Esto No Es Usted No Se Puede Quedar Calladito No Se Puede Quedar Pasivo Ahora Estamos Un Tiempo Que Tenemos Que Decir Las Cosas Como Son Ok Aquí Es Que Se Está Definiendo Quién Es Quién Y Dónde Usted Está Detenido Dónde Usted Está Parado No Crea Que Quedarse Callado Va Evitar Que Un Día Como Dijo Nuestro Rabi Rico Vengan Por Ahí A Malek A Tocarle Las Puertas No Usted Tome Ahora La Acción Y Cuando Llegue El Momento Baruj Hashem El Es El Que Destra Nuestras Manos Para La Batalla Lo Dijo David Hashem No Cambia Amén Fuerza Hermano Vamos a tener Que tirar Un Gritito Ese De Entrenamiento Y Que La Gente Nos Conteste Ok Entonces More More O Mamre También Este Es El Árbol Las Planicias De Mamre Que Estaba También Se Dice Que Había Un Árbol Ahí Esto Viene De La Palabra Maestro Y Interesante Donde Se Están Sentando Los Ángeles Debajo Del Árbol De Mamre Y Esto Nos Habla De Que Abraham También Tenía Que Obtener Instrucción Abraham Tuvo Que Ser Transformado Poco A Poco Abraham No Se Transforma En El Gran Padre De La Fe De La No De La Mañana Fue Madurando Poco A Poco Fue Viendo Que Confiar En Hashem Valía La Pena Daba Pagaba Un Buen Resultado Y Esto Fue Haciendo Forjando El Carácter De Nuestro Padre Abraham Esta Parashah Que Estamos Leyendo Está En Combinación Con Una Historia De Elisha Elisha O Eliseo Como Se Resucita Un Niño Y Todas Estas Cosas Elisha Tampoco Se Convirtió De La Noche A La Mañana En El Super Profeta Sabemos Que El Heredó La Doble Porción De Eliahu Pero Eliahu Era Su Rabino Y Eliahu Lo Enseñó Eliahu Lo Formó Bien Interesante Esto Esto Yo lo Mencioné En la Clase Pasada El Jueves Pasado Eliahu Subió Al cielo Vivo Y Elisha Lo Vio Lo Vio Cuando Se Estaba Yendo Hasta Que Lo Perdió De La Vista En El Río Que Estaba Al Lado A La Otra Orilla Estaban Los Profetas Que Eran Todos Estudiantes Pero Ninguno De Esos Profetas Vio Cuando Se Fue Eliahu Solamente Le Vio Elisha Y Esos Profetas Eran Profetas De Hashem Que Nos Deja Saber Eso Porque Eso Es una Tipología De Un Grupo Que Va A Ver Algo Y Otro Grupo Que No Lo Va A Ver Y Eso No Me Voy A Meter En Ese Tema Pero Mañana Voy A Hablar De Eso Eran Profetas De Hashem Porque Unos Y Otros No Ahí La Dejamos Esta Mañana Si Entonces Hermanos Marabina Tenemos Que El Ángel De Hashem Le Dice Porque Yo Sé Que Mandará Sus Hijos Acerca De Abraham Y A Su Casa Después De Si Que Guarden En El Camino De Hashem Haciendo Justicia Y Juicio Jadere Hashem Sedaka Umishpat Sedaka Umishpat Gracias Pastor Las Palabras En Rojo Dere Hashem Y Sedaka Umishpat Justicia Y Juicio Justicia Y Juicio Y Hay Muchas Maneras De Dar Justicia O Hacer Justicia Y Lo Que Es El Juicio Basado En Lo Que Es La Torah Dere Hashem Es El Nombre Que Vamos A Conseguir Más En El Futuro Del Grupo De Los Nazarenos Que Específicamente Se Le Llama A Rab Shaul Hechos 24 5 Acerca De Rab Shaul Cabecilla De La Secta De Los Nazarenos Los Del Camino Hadere Hashem O Hadere Han Osrim Es El Nombre Hebreo Todos Los Que Habían Creído Estaban Juntos Y Tenían Todas Las Cosas Común Vendían Todas Sus Propiedades Y Sus Bienes Haciendo Justicia Y Bondad Lo Compartían Con Todos Según La Necesidad De Cada Uno Día Tras Día Continuaban Unánimes En El Templo Y Partiendo El Pan En Los Hogares Comían Juntos Con Alegría Y Sencillez De Corazón Porque Ellos Hacían Esto Ellos Estaban En La Expectativa De Que Mashiach Vendría En Esa Generación Y Acerca Entonces De Tener Riqueza O Amasar Riqueza Nada De Eso Ellos Estaban Pensando Porque Mashiach Venía Y Había Que Ayudar Al Necesitado Había Que Hacer Justicia Había Que Hacer Bondad Así Que Todo Lo Que Entraba A sí Mismo Salía Y Eso Hacía Como Un Ciclo De Fluir Entrada A sí Mismo Ellos Ayudaban Y Le daban La Mano A Todo El Mundo Porque Tenían La Expectativa De Que Mashiach Viene Pronto Mashiach Viene Ya Y Rab Shaul Lo Reiteraba Ellos Estaban Convencidos De Que Todo Esto Se Iba A Dar En Esa Generación Entonces Quiero Ir A Conectar Esto Para Moverme Un Poco Más En Otros Temas Más Profundos Abraham Abino El Melquisedec De Su Generación Abraham Abino En Bereshit 21 33 Está Siguiendo Los Pasos De Adán Y Los Pasos De Noach Dice Y Plantó Abraham Un Álbor De Tamarisco En Bereshiva E Invocó Allí El Nombre De Hashem Elohim Eterno Dice Eshel Según El Talmud Rab Y Shmuel Dicen Que Fue Algo Que Plantó Un Huerto O Tenía Un Tipo De Posada Que La Mantenía Con Provisiones De Frutas Para Los Viajeros Y Esta Pieza De Información Es Bien Importante Porque Nosotros Sabemos Que Adán Tenía El Huerto Del Edén Noach Sembró Un Viñedo Y Ahora Tenemos A Este Abraham Que Sembró El Echel O Tenía El Echel Y El Echel Supuestamente Según Estas Dos Opiniones En El Talmud Uno Dice Que Era Un Huerto Y Otro Dice Que Era Una Posada Pero En Esa Posada Había Frutas Frescas Obviamente Esto Para Brindárselo A Todos Los Que Pasaban Por Allí Y Aquí Estamos Conectando Ahora Con El Último Adán Que Va a Ser Mashiach Yeshua Que Es Resucitado Y Es Confundido Con El Jardinero Todo Lo Que Son Los Jardines Todo Lo Que Son La Horticultura ¿Sabes Lo Que Es Horticultura ¿Verdad? Lo Hablamos Dominaban A Otros Reinos Cada Uno De Estos Reyes Tenía Un Jardín En Su Palacio Iba Al Jardín Del Reino Conquistado Buscaba Su Mejor Arbolito Lo Removía Y Se Lo Llevaba Como Un Trofeo Para Su Jardín Esa Era Una Práctica De La Antigüedad Los Reyes También Agricultores O Jardineros ¿Y De Donde Tenían Este Concepto De La Jardín Mismo Nos Habla A Nos Habla En Contexto De Arbolitos Vamos A Ser Transplantados De Donde Nos Encontramos De Aquí De Estados Unidos Y Nos Van A Hablantar En Jerusalén Amén Así Que Sigue La Misma Línea No Hay Una Desconexión Llegamos Al Momento De La Destrucción De La Ciudad De Sodoma Y Gomorra Jardín Que No Encontró A Solamente Encontró A Lot Pero Se Encargó De Sacarlo Y Esto Es Algo Que Yo En Personal Hago Rogarles A Hashem De Que El Momento Que Se Tome La Decisión En Contra De Esta Nación Y Haya Que Huir Envíe Malajim Como Hizo Con Lot Para Huir A Donde Él Sabrá Como Cuando Quien Donde Él Sabe Simplemente Esperar Pero Hay Algo Que Mente Mis Oraciones Padre Cuando Llegue Ese Momento Como Dijo El Rivi Yeshua Mato 24 Que Tuvía Udida No Sea Ni En Invierno Ni En Shabbat Entonces Abraham Abinu Comienza A suplicarle Al Ángel De Hashem Ey Se Encuentra Cien Cien Justos Cien Sadikim Vas A Destruir La Ciudad No Voy A Destruir La Ciudad Y Sigue Bajando Noventa Hasta Que Llega Diez Pero No Hay No Hay En Cinco Ciudades No Había Diez Justos No Había Diez Sadikim Entonces Yo hice El ejercicio De Sacarle La Gematría A Cincuenta Sadikim Cuarenta Y cinco Sadikim Cuarenta Etcétera Etcétera Cincuenta Sadikim La Gematría Es de Seis Cuarenta Y dos Y tiene Que Ver Con Convenio La Palabra Convenio Con Derecho De Nacimiento Cuarenta Y cinco Sadikim O Cuarenta Y cinco Justos Tiene Una Gematría De Siete Veintisiete Y tiene Que ver Con Tesoro Con Sabiduría Cuarenta Sadikim Quinientos Sesenta Y siete Saquem Saquem Como Anciano Treinta Sadikim Nueve Veinticuatro Significa También Los Que Están En Ya Veinte Sadikim Seiscientos Veinte Tojorot Limpios Tojorot Es limpio Puro Diez Sadikim Quinientos Setenta Y cinco Subgematría Los Ricos Y Remanente Mire Todo Esto Si lo Aplicamos A las Personas Que Se Están Buscando Nada De Esto Existía En Estas Cinco Ciudades Nada De Esto Al Final Sumando Los Números Cincuenta Cuarenta Y cinco Hasta Diez Tenemos Ciento Noventa Y cinco En Total Y De Ahí Ciento Noventa Y cinco Lo Sadak O Justificados En otras Palabras No Había Nadie Justificado En la Ciudad Que se Pudiera Perdonar El Número Diez Es bien Importante Porque El Diez Es el Mínimo Que se Requiere De Varones Para Formar Una Congregación Que estén Circuncidado Vuelvo Vuelve El tema De la Circuncisión Esos Diez Varones O El Minyan Son Los Que se Supone Que contesten Cuando hacemos La liturgia El Varejueta De una Hija Me Bob Y Contestan ¿Qué Contestan? Amén Se Supone Que sean Esos Diez Sadikim O Diez Minyan Son Los Que se Supone Que estén Ahí Siempre Que sean Los Primeros Que llegan Por La Mañana En Caso Del Servicio Por La Mañana O Por La Tarde Que estén Ahí Siempre Que no Fallen Todo El Peso De la Congregación Cae Sobre Ellos Si Siempre Pero son Diez Mínimo Diez Hombres Circuncidados Pero no Solamente Circuncidados También Que tengan Su Bar Mitzvah Porque El Bar Mitzvah Está Ratificando Todo El Convenio De La Circuncisión El Bar Mitzvah Estaba Ratificando De Que Si Yo Soy Hijo Del Mandamiento Yo Sé Cuál Es Mi Role Y Qué Es Lo Que Me Toca Así Que Esto Es Más Profundo De Que Yo No Estoy Hablando Solamente La Circuncisión Médica Porque La Circuncisión Médica Imagínese Hubo Unos Años En Algunos Lugares Específicamente Los Años 70 Que A todos Los Niños Los Circuncidaban Por Salud Después Ya Los Niños 80 Dejaron De Hacer Eso Estoy Hablando Acá En Estados Unidos Pero Ustedes Saben Cuántos Millones De Varones Fueron Circuncidados Médicamente Y Nunca Guardaron Torá Entonces Tenemos Que Buscar Qué Tipo De Circuncisión Estamos Buscando Porque La Circuncisión Dice No Yo Estoy En El Pacto Todo Lo Que Sale De Mí Está En Convenio Con El Todopoderoso Yo Sigo La Torá Del Eterno Pero Si Eso No Ocurrió Sangre Valida El Pacto Hay Que Buscar La Manera Y La Hay Para Eso Se Han Desarrollado Otros Tipos De Métodos Pero Es Importante De Cuando Se Realiza Ese Bar Mitzvah 12 Años Los Niños 13 Años Los Niños 12 Años Las Niñas Que Ratifique Cuál Es Tu Posición En Tu Creencia En El Reino De Israel Y Saber Qué Te Toca Saberte Por Lo Menos Lo Que Es Básico Porque Tienes Voz Y Voto Dentro De La Congregación O Esto Esto Va A Ir Más Allá De Que Si Tengo Una Circuncisión Y Yo Creo Que Ya Hablado Mucho La Historia Por Lo Menos En La Isla De Puerto Rico Cómo Se Estaba Trabajando Esto En Muchas Congregaciones De Raíces Hebreas Mandaban Circuncídense Hay Que Hacerlo Para Pesas Pero Sin Enseñarles Lo Que Dice La Letra A B C D Y Todo 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 Y Wow Seguimos Se hace Cualquier Edad Yo Lo Hice A Los 37 Si En La Circuncisión Correcto Yo Lo Hice A Los 37 Así Que No Hay No Hay Edad Cuando Uno Está Retornando Cuando Está Volviendo Al Camino No Importa La Edad Si Si Los Niños Ya Verdad Cuando Están De Niños Que Van Creciendo En La Torah Bueno Los 13 Años Varones 12 Años Las Niñas Pero Si Uno Llega De Adulto Hay Que Hacerlo Simplemente Se hace Para Misma Y Eso Se Da Eso Se Se Ve La Ceremonia Y Todo Muy Bonito Todo Y Más Allá De La Ceremonia Es Lo Que Implica Lo Que Uno Está Haciendo Delante Del Todopoderoso Porque Desgraciadamente La judería Americana En su Mayoría Que es Liberal Y Se Asimila Fue Para Los Años Si No Me Equivoco Los Años 30 Que Comenzaron A Hacer El Bar Nitzva Y Bat Nitzva Para Las Niñas Dándole Más Énfasis A La Fiesta Que A Lo Que Significaba Si Y Es Como Que Se Perdió Se Perdió El Enfoque Se Perdió El Enfoque Antes Lo Que Hacía Era Que Llamaban Al Niño O A Niña El Rabino La Sinagoga En El Shabbat Estaba Cumpliéndole La Edad Le daba Una Bendición Especial Le daba La Oportunidad De Leer Ok Ya Todo El Mundo Sabía Que Ese Niño Tiene Es Bar Pero Todo Llegamos Al Punto Esto Es Un Repaso De La Esclava De Agar La Esclava Realmente Una Esclava A veces Nosotros No Nos Podemos A Pensar Esta Mujer Según La Misma Tradición Dice Que Era Una Princesa Egipcia Y Dado El Evento De Sara Con El Faraón De Egipto Que El Faraón Se Libro Del Castigo El Faraón Le Dio A Una De Entonces No Pensamos En Que Ella Cambió De Estatus Y Fue A Una Posición Más De Servicio Fue Tratada Como Tal Sara Misma Fue La Que Salió Con La Gran Idea De Que Ella Se Convertiera Entonces En La Mamá Del Futuro Hijo De Abraham Y En Ese Momento A Veces Se Nos Escapa De Que Ella En Su Posición Dentro De Todo Lo Es La Hacienda De Abraham Cambió De Que Quizás Ahora Tenía Una Tienda Un Poco Mejor De Que Ya No Era Visto Como Simplemente La Sierva De Sara Sino Que Ahora Era La Tiene Un Nombre La Concubina Por Decirlo Así De Abraham Y Aunque Las Concubinas Pues No Van A Gozar De Un Estatus Como De Esposa Pero Como Quiera Mejora El Estatus Entre Lo Que Es Una Esclava O Una Sierva Y Luego Someterse Bajo El Rigor De Sara De Que Sara Ya No La Quería Con Abraham Y Ser No Minimizada Ser Un Nombre En Específico Degradada Degradada Nuevamente A Sierva O Sea Ella Estuvo Atravesando Un Conflicto También Pero Nosotros No Pensamos En Esas Cosas De Todo Lo Que Ella Está Una Muchacha Joven Versus Sara Que Era Bastante Mayor Y Todo El Conflicto Que Esto Le Generó A Ella Pero Hashem La Escuchó Hashem Le Habló Hashem Le Envió Un Ángel Hablarle A Decirle Mira Tranquila No Te Vas A Morir Regresa Con Tu Hijo Allá O Regresa Allá Todavía No Tiene El Hijo Vas A Tener Un Hijo Se Va A Llamar Así De momento Abraham Le Puso Ishmael Pero Nunca Dice El Texto Que Ella Habló Con Abraham Y Le Dejo Saber Que El Ángel Le Había Dicho Que El Nombre Iba Ser Ishmael Pero Fue Que Abraham Hashem Se Lo Reveló No Pensamos En Todas Estas Cosas De Cómo Ella Entonces Cuando Concibe Cuando Ella Se Ve Que Está Embarazada Empieza A mirarla A Sara Con Otros Ojos Y Aquí Hubo Un Choque Un Choque Por Una Mala Decisión Y Por No Esperar Pero Eso Fue De La Pasada Vamos A Ir Algo Que Quiero Compartirle Y es El Convenio O El Intercambio Del Primogénito Para Los Cananeos Que Son Los Vecinos De Abraham Para Los Cananeos Una De Sus Creencias Y Sus Prácticas Totalmente Morbosa Era Dedicarle Su Hijo Primogénito A Baal Y Cuando Le Pensar Y En Esa Religión No Recuerdo Si Era Baal O Era Molok Ellos Entendían De Que Ahora Iban A Ser Bien Prósperos Y Que Por Entregar Ese Hijo Primogénito Iban A Tener Muchos Hijos Muchos Hijos Y El Tener Muchos Hijos Le Iba A Garantizar Que Iban A Ser Prósperos Que Cuando Llegaran A Viejitos Ancianos Entonces Esos Hijos Los Cuidaran A Ellos Hacían Un Sin Número De Prácticas Totalmente Fuera De Lo Que Es La Torah Y Hashem Luego Que Le Da Abraham Abino Este Hijo Como Como Ya Le Mencioné Que Le Dice Tu Único Hijo El Que Tú Amas Ofrécemelo A mí Él No Titulio Él Fue Podemos Pensar En La Humanidad De Abraham Pasarle Por Un Pensamiento Por La Cabeza Guau Pero Esto Se Parece A Lo Que Hacen Mis Vecinos ¿Será Que Hashem Me Va A Dar Otros Hijo Hashem Le Dio Muchos Más Hijo Pero Hashem Nunca Nunca Va A Aceptar Un Sacrificio Humano Por Eso Es Que Antes De Que Él De Oye A Su Hijo Lo Detiene No 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 Haga Yo Sé Que Ya Tú Confías En Mí Tú No Titubeas Tú Haces Lo Que Yo Te Digo Y Eso Es Lo que Hashem Está Buscando Personas Que Hagan Lo Que Hashem Está Diciendo Aunque No Entiendan Pero Mediante Uno Va En Esta Acción De Obediencia Hashem Te Va A Explicar Y Te Va A Revelar Porque Y Es Fuerte Fuertísimo Traeme A Tu Hijo Pero Como Ahora No Pensamos Que Ese Hijo Ya Tiene 37 Años Aproximadamente Que Conoce También Cuáles Son Las Prácticas De Los Cananeos Que Está Viendo De Que Ok Vamos Para Allá Vamos Caminando Pero Yo No Veo Ningún Carnero No Veo Ningún Corderito Estoy Cargando La Leña Él Está Cargando El Cuchillo Y El Fuego Fuego Es Igual A Juicio El Cuchillo Es Igual A Una Guerra Una Espada Está En Abraham Que Es El Papá Y Hay Una Alusión Detrás De Todo Esto Y Yo Que Soy El Hijo Me Estoy Sometiendo O sea Hashem Está Probando Tanto Abraham Como A Y Isaac Y Isaac 37 Años Ya Es Un Hombre Hecho Y Derecho Abraham Tiene ciento y pico de años Y Isaac Puede forcejear con él Y librarse de eso Pero que hizo Isaac Calladito Siguió avanzando Y siguió subiendo el monte Y todo Aquí está la tipología De Mashiach Porque va a ser el mismo lugar Y todas estas cosas El escenario Pero aquí había una prueba Doble Y Vamos a ver si llego A lo que quiero Presentarles Tenía que crear Un nuevo hombre Hashem En el monte Moriah Algunos Rabinos Gracias Algunos Rabinos Dicen Que Isaac Murió Hay unas enseñanzas Que hablan De que Isaac Realmente Fue muerto Y fue quemado Completamente Y se convirtió En cenizas Por ejemplo Este es uno De los relatos ¿De dónde sacó Elohim El polvo Con que dio vida Adán Lo tomó Dice Maimonides El Rambam Reflejando Una antigua Tradición judía De este mismo Lugar misterioso Que luego Se llamaría Moriah Aparece en Bet Ja De jirá Dos Dos Las ataduras De Yitzak Reflejan Una muerte Expiatoria De aquí Que se pide Todos los días Por los méritos De Yitzak Usted abre el sidur Y usted va a ver Que después De las bendiciones Matinales Que es lo primero Que aparece La historia De Abraham Llevando a Isaac Al monte Y algunos sidures El core Shalem Creo que no lo dice Pero el Birkash Shalom Si lo dice Te pide Por las Ataduras De Isaac Y fíjate Las ataduras De tu hijo Isaac Y esto es una enseñanza Que hay En algunos Grupos Hasidicos De pedir Por las Le dicen Las amarras De Isaac Porque ellos Entienden Que Isaac Se murió Y que ese Principio Del sadic Que expía Es el que está Funcionando Y está en medio De la oración Para que Hashem Le conteste El principio Del sadic Está envuelto Detrás De toda Esta dinámica Que es la Misma dinámica Que va a usar El Rivi Yeshua Ahora ustedes Pidan Por mis Méritos Esto no es Nada nuevo Esto lo estamos Viendo desde El principio Que está En Bereshit Como operaba El principio Del sadico Del justo Pero vuelvo Y recalco Estos son Algunos De los grupos Hasidicos Que entienden Esto Hay un Midrash Que cita Rashid Y dice Se dice Que las cenizas De Isaac Son adecuadas Para el arrepentimiento Al igual que las cenizas De un Sacrificio Shabbat 54a Entonces Si las cenizas Están envueltas Ellos entienden Que lo mataron Y que fue quemado Yo no estoy diciendo Que esto ocurrió Es Tratando de hacer Una historia Los mismos Rabinos En cuanto A todo Esto Que se presenta Con Isaac Esto es importante Porque aquí Está escondiendo Todo lo que tiene Que ver Con el Rivi Yeshua Como el Rivi Yeshua Se ofrece A sí mismo Cuando Él le dice Él dice A mí nadie Me quita la vida Yo la doy Hay una gran diferencia Él mismo Se está entregando Él mismo Se está dejando Que lo maten Principio De El Sadik La Aquedad Esto parece La Mishnah Abot 5.6 Este cordero Macho Designado Por Elohim Estamos hablando Estamos hablando Ahora El El que estaba Enredado En los cuernos El sustituto De Isaac Es tan reverenciado En el pensamiento Judío Que la antigua Tradición judía Dice que Elohim Creó este carnero En el crepúsculo Del sexto día De la creación Interesante Se dice que Diez cosas Fueron creadas Antes del mundo Se habla del templo Pero también se habla Del nombre de Mashiach Esto es dentro Del pensamiento judío Primera de Pedro 1.19 El 20 El emisario Pedro Entendió El significado De esa Creencia Y explicó Al pueblo judío Que Yeshua Era un cordero Sin mancha Ni defecto Que fue escogido Antes de la creación Del mundo Ven Y conectan El pensamiento Y las palabras De Pedro Con el pensamiento De la Mishnah En Abot 5.6 El Pirkey Del Rabí Eliazar O las enseñanzas Del Rabino Eliazar 31 Además La tradición judía Revela Que uno de los Cuernos de carnero Será tocado Para anunciar La venida de Mashiach Recuerde que Tenía dos cuernos Ese carnero Y esos dos cuernos Tienen una parte Bien importante Para lo que es El regreso de Mashiach Un primer cuerno Que tiene que ver Con su primera misión Que está muriendo Y el segundo cuerno Con el regreso De Mashiach Los profetas Declararon algo similar Sobre la venida Del Mesías En aquel día Sonará una gran trompeta Isaías 27.13 Gran trompeta Esto se Mashiach Yeshua Habla en Mateo 24 Sobre el sonido De esa gran trompeta Y Hashem Será rey Sobre toda la tierra Que lo decimos Todo el día Está hablando Del retorno No de Mashiach Pero en ese día ¿En qué día? ¿En qué día? No, no En Rosh Hashanah Muy bien Zacarías 14.9 Entonces La aquedad Vinculada En la pintura Ustedes lo pueden ver Al sonido Del shofar Específicamente Del carnero Yo creo que Nosotros tocamos Bastante de este tema En este último festival Acerca de Rosh Hashanah Pero es que está mezclado Aquí nuevamente Así que es meritorio Volver a repasar algo Bereshit Rabbah 55.1 Escucha esta historia Aconteció después De estas cosas Que Elohim Probó Pueda ser verificado En el mundo Así se dice A quien Elohim Quiere enriquecer Elohim Enriquece Para empobrecer Elohim Empobrece A quien Elohim Desea Elohim Lo convierte En rey Cuando Elohim Quiso Elohim Hizo rico Abraham Y cuando Elohim Quiso Elohim Lo hizo rey En este Midrash Midrash Bereshit Rabbah Se plantea Abraham como rey Habían considerado Que si ellos Estoy hablando ahora Del judío antiguo Consideraban Abraham como rey Es justo entonces Poder identificar El hijo Como el príncipe Y esto es Todavía más claro Podemos ver La imagen De Mashiach Como el hijo Del rey Que se despojó De toda su grandeza Y vino a ofrecerse A sí mismo Como está haciendo Aquí Isaac Este es Predicando La buena noticia De restauración De todo lo que Es el reino de Israel Desde Génesis Y en la mentalidad Judía tradicional Porque está ahí escrito Pero es en un lenguaje Todo alegórico Sigo ¿Cómo entiende Este Midrash La prueba? ¿Para quién Es la prueba? Yo creo que ya Yo le dejé saber Bereshit Rabbah 55.2 Adonai prueba A los justos Adonai prueba A los justos Y su alma Aborrece a los malos Y a los que aman La violencia Rabí Jonathan dijo Cuando un trabajador De lino Sabe que su lino Es de buena calidad Cuanto más Lo golpea Más mejora Y más brilla Pero si es De calidad inferior No puede darle Un golpe Sin que se parta De manera similar Adonai No prueba A los malvados ¿Por qué? Porque no pueden resistirlo Como está escrito Y a los malos Los expulsa Como el mar Isaías 57.20 ¿Y a quién Prueba A lo him? Los justos Los adikins Como dice Adonai Prueba A los justos Y fue Después de estas cosas Que la esposa De su amo Echó Sus ojos Sobre Yosef Y dijo Acuéstate conmigo Génesis 39.7 Y fue después De estas cosas Que Rabino Yonatán Dijo Un alfarero No prueba Los vasos Defectuosos Porque no puede Darle un solo golpe Sin romperlos ¿Qué entonces Prueba? Solo los vasos Fuertes Porque no los Romperá Ni siquiera Con muchos golpes De manera similar El santo De la bendición No prueba A los malvados Sino A los justos Como está escrito Adonai Prueba A los justos Rabí Eleazar Dijo Cuando un hombre Posee dos vacas Una fuerte Y otra débil Sobre el cual Pone el yugo El fuerte De manera similar Elohim Prueba Solo a los justos Como dice Adonai Prueba A los justos Así que Si usted tiene Pruebas y dificultades En este tiempo Y usted se está fijando Con el malvado Que vive en la esquina Que no le pasa nada Y todo le sale bien Ya usted sabe Por qué Hashem Está purificándonos Y fortaleciéndonos Entonces Cuántos justos Vuelvo y recalco Y pregunto Esto es como A medio De recapitular Cuántos justos Iban En aquel monte Subiendo Iban dos Iba Abraham Y Isaac Midrash Bereshit Cuando Isaac Estaba a punto De ser Degollado Pensó En tus manos Encomiendo Mi espíritu Tú me has redimido Oh Adonai Elohim De verdad Pensó No moriré Pero viviré Y volveré Porque Elohim No mentirá Soy el hijo De la promesa Del eterno Interesante Porque él sabía Que él era El hijo De la promesa Es un Midrash Pero si tú sabes Que tú eres El hijo De la promesa Si tú sabes Todas las Las cosas hermosas Que Hashem Ha dicho Sobre tu vida Y de momento Te ves que Vas a morir Si tú realmente Tienes en Munah Confianza en Hashem Vas a decir Pero es que Es que Hashem Me lo dijo Si Hashem Me lo dijo Esto se va a cumplir Si fue Hashem Hay un Midrash Que leí hace mucho tiempo Que decía Que cuando Yitzhak sintió La hoja del cuchillo En el cuello La impresión fue tanto Que murió Murió ahí mismo Y Hashem entonces Le devolvió a la vida Obviamente está hablando De una resurrección Pero ahí puedes ver también Lo que está haciendo Mashiach Yeshua Y el tema De lo que es la resurrección De lo que es La muerte expiatoria Y todas estas cosas El principio De todo esto Que hizo El Rey Yeshua Aquí lo tenemos El piquet Del Rabino Eliazar Rabí Judá Dice Cuando la espada Tocó la garganta De Isaac Bueno aquí está Su alma Salió volando Limpia de él Y cuando hizo Oír su voz Entre los querubines No extiendas Tu mano Sobre el muchacho El alma del muchacho Fue devuelta A su cuerpo Entonces su padre Lo desató E Isaac Se levantó Sabiendo que así Los muertos Volverían a la vida En el futuro Después de lo cual Comenzó a recitar Bendito eres tú Adonai Que resucitas A los muertos Esta es la enseñanza Del Rabino Eliezer Y hay Todo un libro Con los comentarios Del Rabino Eliezer Son enseñanzas Eticas Y usted Podrán decir Eso no ocurrió Eso fue que se lo inventaron Si vamos ok Pero se lo están inventando O lo están desarrollando Basado en conceptos Y preceptos Que nosotros tenemos En la Torah Todo esto Solo traigo Para que ustedes Se den cuenta De que todo El pensamiento judío Está aquí envuelto De que esto No se lo inventaron Los seguidores Primeros de Yeshua No Ya esto se ven Estudiando Por siglos Estaba ahí Está escondido Está en la Torah La Melquita De Shimon En virtud de Isaac Que se ofreció A sí mismo Como sacrificio Sobre el altar El Santo Bendito sea Resucitará A los muertos En el futuro Como está dicho Para oír El gemido Del atado Para abrir Liberación Para la descendencia Destinada A muerte El que está atado Se interpreta Como Isaac Atado encima Del altar Para abrir La liberación De la descendencia Destinada a la muerte Se interpreta Como los muertos Cuyas tumbas Después del sacrificio Del carnero Un sabio judío Dice que Elohim Llevó a Isaac Al jardín del Edén Y allí Permaneció Tres años Todo este relato Ha tenido Tal impacto En la fe De nuestro pueblo Y el anhelo Por el Mashiach Que la historia De la queda Génesis 22 1 al 19 Como yo dije ya Se lee todos los días Durante las oraciones Matutinas judías Cada mañana Toda persona Que es Shomer Torah Torah observante Está rezando En el Sidur Los versos Que hablan De este evento Con Abraham E Isaac Las dos trompetas Las dos trompetas Tenemos aquí Ahora los dos cuernos Hay muchas Parábolas De donde vino Esto de las trompetas Por ejemplo Hay un Midrash Que aprendemos Algunas cosas Sobre el carnero Misterioso De Abraham Que fue atrapado Por los cuernos Vieron como cambió Ya Ahora no es cualquier Carnero Ahora es un carnero Misterioso Ahora es un carnero Que tiene mayor Significado No estaba allí Simplemente Para que fuera ofrendado Ahora tiene otra Implicación El Midrash Afirma Que los dos cuernos Del carnero Se convirtieron En las dos trompetas Es decir Shofarot Del Oib El Shofar Que se tocaba En el monte Sinaí Cuando se entregaba A la Torah Provenía del carnero Que había sido sacrificado En lugar de Isaac El cuerno izquierdo Fue tocado Como un Shofar En el monte Sinaí Y su cuerno derecho Será tocado Para anunciar La venida del Mashiach El cuerno derecho Era más grande Que el izquierdo Y así está escrito Acerca de los días Del Mashiach En ese día Se tocará Un gran Shofar Ya ustedes saben La alusión Que días está hablando Pero espera Hay un problema Con la idea De que el Shofarot Del Sinaí Y del Mesías Vienen del carnero De Isaac El Rabino Bejaye Señala Esto cuando se le pregunta No sé que quemó El carnero Como ofrenda quemada Junto a su cuerno Piel Y carne ¿Cómo podría ser esta La fuente del Shofar Que se toca En el monte Sinaí? Es una objeción Literal De un Rabino Que toma las cosas Muy literal Pero en la misma fuente Continúa respondiendo A sus propias preguntas Diciendo La respuesta es Que Elohim Creó un nuevo Carnero De las cenizas ¿Cómo puede El cuerno Del carnero De Isaac Ser el cuerno Que anunciaría El Mesías Cuando ese Carnero Fue completamente Quemado? La respuesta es simple El carnero Resucitó Esto es Pensamiento Judío Que te está diciendo Que el carnero Resucitó Y es nuevo Y de momento Te presenta Nuestro santo Maestro Yeshúa Como que No, no Él es El nuevo Él es El nuevo Adán Es el nuevo Hombre Interesante ¿Verdad? ¿Habían Escuchado ya Esto antes? Del carnero Que resucita Aruch Hashem Todo esto Lo que está Presentando Rab Shaul Lo que hizo Nuestro santo Maestro Yeshúa Todo esto Responde A sus creencias A sus enseñanzas Las cuales Nosotros Que estábamos Sin rumbo Estábamos Como dice En Puerto Rico Al garete Por la misericordia Del todopoderoso Se nos injertó Ahora somos Parte De Israel No teníamos Identidad Ahora tenemos Identidad Y por eso Yo por lo menos Soy bien enfático Como tenemos Identidad Y Rico lo dijo Bien claro El líder Hay que hablar De esto Porque si no Es cobarde Hay que hablarlo Somos Israel Pues somos Israel Las buenas Y las malas Porque muchas personas Que dicen que son Israel Y hoy en día Tienen el rabito Y ustedes saben Entonces Israel Para que cuando Todo esté siempre Contento y alegre No mi hermano Seguimos con Los cuernos Del carnero Los shofarot La aquedad Primera trompeta Cuerno izquierdo Última trompeta Cuerno derecho Las curvas del shofar Es un simbolismo Del corazón Contrito y arrepentido En el día Más solemne En Rosh Hashanah Y Yom Kippur El rabí Abahu Enseñó Que el shofar Del carnero Era utilizado En Rosh Hashanah En orden De traer A la memoria El incidente De la aquedad Conectado Con el carnero El shofar Puede ser Cualquier cuerno De un animal puro Excepto La vaca O el becerro Que recordaría El incidente Del becerro de oro Una grieta O un agujero En el shofar Afectaría el sonido Así que No es apto Para este uso Ceremonial Del shofar No se puede ser Pintado De un color Pero puede tener Diseños Artísticos Mujeres y menores Están excepto Del mandamiento De escuchar El sonido Del shofar También De atender De atender A las ceremonias Recuerde que esto Era una ceremonia Que se llevaba a cabo En el templo Dice que no están Obligadas No que no pueden Son dos cosas Diferentes Por la responsabilidad El último shofar ¿De dónde viene Específicamente La frase La final Trompeta? Bueno En judaísmo Hay tres trompetas De carnero Y tres trompetas Reconocidas Y distintas Ellos son El primer triunfo El último triunfo Y el shofar Hagadol El más grande Sin embargo Estos shofaros No deben confundirse Con las dos trompetas De platas Llamadas Hatsoret Será Hatsot Será Ahí sí Número Diez Según la tradición Judía El primer triunfo Y el último triunfo Se relacionan Con los dos cuernos Del carnero En particular El carnero Atrapado Entre los arbustos En el monte Moriah Cuando Abraham Avinu Estaba listo Para Matar A Yitzak Y al final Tenemos Yitzak Prefigura de Mashiach Tanto Yitzak Como Rivi Yishua Son llamados Hijos Únicos Ambos Están en las edades Entre 36 A 37 Años Eso de que Él tenía 33 Años Yishua No Porque Herodes Se dice Cuando ese Herodes Murió Cuando Él dio El mandato Así que Hay un error De secuencias De años Y Rivi Yishua Estaba entre 36 A 37 Años Como Isaac Ok Ok Interesante Porque Se casaría Habrá tenido hijos No se sorprendan Hay evidencia Que apoya eso Pero eso Y eso Y eso No le quita Su función Como Mashiach No se equivoque Eso no le quita Porque uno De los mandamientos Principales Que se le dio A Adán Fue Procreas Multiplícate Frustifícate Y Mashiach Vino a cumplir Toda la Torah Oh Baruch Hashem So La escuela De nuestro maestro Joseph Good Eso es para otro momento Entonces Los dos son ofrecidos Como corban Los dos cargaron El madero En sus hombros Los dos fueron ofrecidos En el monte Moriah Que es luego Donde se levanta El Santo Templo En los dos pasajes Aparece el ángel Rabí Yeshua El ángel de Hashem Antes de ser llamado Yeshua Claro está En los dos pasajes Aparece la frase Tercer día Un carnero Reemplaza Yetzak Y Rabí Yeshua Es el carnero De Yom Kippur Bueno La cabra De Yom Kippur Mejor dicho Los dos son La simiente De bendición Para toda La tierra Así que Hay mucha más Información Para compartir Yo ustedes Lo he escuchado Muchas veces Pero es importante Porque En una sola historia Que vemos Lo que está aconteciendo En la vida De Abraham Abino En la vida De Sara Lo que ellos Le están ofreciendo Esto es otra cosa Lo que ellos Le están ofreciendo A los ángeles Hermano En ese momento Uno no comía Carne todos los días Y Abraham Le dice Quédate aquí Quédese aquí Tranquilo Le voy a lavar Los pies Le voy a traer Un pedacito De pan Y agua Se fue Y le dio Un banquete Un carnero Un No sé Fue una ternera Que le mandó A hacer A preparar En el momento Usted se ha puesto A pensar Cuánto tiempo Pasaron los ángeles Allí Tú no vas Y Matas Al becerro Lo limpias Lo adobas Lo asas Le traes Queso Le traes leche Tuvieron que estar Entre 6 A 8 horas Allí Fácil Y el banquete Que le está dando Abraham Es digno De un rey Bueno Era un moed Y ellos La tradición dice No, ellos simularon Porque ellos no comen El texto dice Que se lo comieron Disfrutaron allí Y al final Le dicen Para esta fecha Sara Tendrá Un bebé O sea Todas estas cosas Que estamos notando aquí El desarrollo De la vida De Isaac Cómo se convierte Entonces en un hombre Cómo fue obediente En todo momento Hay mucho Mucho que extraer De aquí Y nosotros Buscar la manera De siempre Emular los pasos De Abraham Abino Y de Isaac Que se mantuvo Callado Siempre obediente Hay una diferencia Que nosotros vamos A ver grandemente Entre Abraham Y Isaac Yaco Abraham Tuvo a Sara Después tuvo Agar Después tuvo A Ketura Algunos sabios Dicen que Ketura Y Sara Era la misma Que Ketura Y Agar Era la misma Persona Pero No puede ser Por otras cosas Que hoy no tocamos Pero Pero tuvo ¿Cuántas? Tuvo tres mujeres Luego tenemos A Yaacov Que tuvo A Rahel A Lea A Bilja Y a Silpa Cuatro Y Isaac Abino Solamente tuvo Una Es bien interesante Prototipo De Mashiach Solamente Viene por Israel Todo el que Quiera Ser parte De todo De esta gran nación Tiene que injertarse A Israel En la vida De Isaac Nosotros podemos Aprender tantas Tantas cosas Humildad Sobre todas las cosas Y fidelidad Siempre a lo que Su papá Le enseñó Así que Nosotros tenemos Para reevaluar Bastante Mirarnos Nuestro interior Estamos siguiendo Los pasos Realmente de Abraham Las damas Están siguiendo Los pasos Realmente de Sara Estamos buscando Primero lo que Es del eterno Y luego Hashem va a poner Todo lo que viene Lo que Hashem sabe Todo lo que Nosotros necesitamos Todo A él no se le escapa Nada Nada Ahora Poniendo la situación En el tiempo Profético Que estamos viviendo Hashem también sabe De que Si te doy esto Es probable Que te pase esto Y no cumplas El propósito Que estás cumpliendo Que se supone Que vayas a hacer La misión Y él sabe Todas estas cosas Él sabe Todas estas cosas Nunca podemos decir Que Hashem es injusto Porque él es justo Todo lo que nosotros Recibimos Es porque él es justo En todo momento Nosotros sí Debemos buscar La manera En todo momento En todo tiempo De apegarnos Más a Hashem Y ver si realmente Estoy haciendo Lo que Abraham haría Estoy haciendo Lo que Ribi Yeshua haría Estoy haciendo O representando Realmente A Hashem Con mis acciones Mi forma de ser Todo Y hay una gran lista Que nosotros Tenemos que mirar Evaluarnos Y decir Aquí lo hice bien Aquí lo hice mal Pero si reconozco Que lo hice mal Pues tengo la oportunidad De enmendarlo Y mañana Hacer lo correcto Porque todos Vamos a rendir cuenta Todos 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 Así que mis hermanos Este ha sido El resumen De la Parashah Bayera Haruh Hashem Estoy cinco minutos Por debajo del tiempo Yo espero que Que ustedes Hayan aprendido algo Que lo hayan disfrutado A la misma vez Que vuelvo y recalco Que nos sirva De reflexión Que nos falta a nosotros Y como nosotros Podemos mejorar Porque Abraham Siempre buscaba La manera de mejorar Abraham era una persona Según dicen los sabios Que decía poco Y hacía mucho Y ustedes ven Les voy a traer el agua Y un pedacito de pan Si Le trajo un banquete Ese carácter Esa forma de ser Que no le importaba A quien fuera la persona A él no le importaba Mira Esos son Rashah Esos son unos malvados Pero necesitan conocer Quien es el único En lo invernadero Véngase Siéntese ahí Tranquilo Tome Aquí tienen esto Para que se refresque Y ahí va la presentación ¿Tú sabes quién creó El cielo y la tierra? Es una forma Bien interesante Porque Hashem sabe Que primeramente El cuerpo Si tú no conoces a Hashem El que domina a la persona Es el estuche Y no el alma El estuche domina el alma Una persona que conoce a Hashem El alma domina el estuche Pues primero te sientas Come Doma a la fiera El estuche Y ahora estás listo Para escuchar Es algo que nosotros Aprendemos de Hashem Bueno a todos y cada uno Que están en las redes Esperando que esto haya sido De bendición Conéctese con nosotros Para este próximo Shabbat Estamos a las 3 y 45 Aquí Con Minha Y luego la exposición De la Parashah Si usted Entiende Que debe entregar Algún tipo de sed acá A la congregación Lo puede hacer Por Paypal Si está aquí en Estados Unidos Por Cell Por Cash App Y nada más ¿Verdad Pastor? Así que mis hermanos Que Hashem los bendiga Y los guarde Shalom Si Ok ok Los recursos que utilicé Estoy dando para atrás Shulhan Aruj Uno Midrash Hagadol La Melquita de Shimon Los Periquei del Rabino Eliazar El Midrash Bereshit El Bereshit Rabah Vamos a ver El Midrash dice El Talmud Babli Vamos a ver ¿Qué más tengo por ahí? Además de la Torah Esos fueron todos ¿Dónde los puede conseguir? Bueno Eh Gratuitamente Se pueden encontrar En Sefaria Sefaria.com Está en inglés No está en español Ni nada Pero eso es un Un site Donde está Prácticamente Toda la literatura O el pensamiento judío Sefaria.com Amén Bueno Bueno Mi hermano Shalom Hashem Los bendiga Y los guarde Gracias por conectarse Y los guarde 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 Y los guarde